Papá Cerdito despierta muy temprano. Ahora iré a dar un paseo. Buenos días, señor Cerdito. Veo que encontró la piscina. Es el señor Cabra. Su trabajo es cuidar la casa de verano. ¡Papi se cayó al agua! No es gracioso. Es muy gracioso, papá. ¡Oh, oh! Supongo que es un poco gracioso. Ella es mi hija. Hola, soy Gabriela Cabra. ¡Bee! Yo me llamo Peppa. Avísenos si necesitan cualquier cosa. Quisiéramos dar un paseo. Nuestra villa es muy linda. ¡Bee! Se las mostraré. Bueno, solo me cambiaré esta ropa mojada. No parezco turista, ¿verdad? Se ve perfecto. ¿Todos están listos? ¡Sí, papá Cerdito! ¡Entonces, vámonos! Esta es la villa de Gabriela. Esta es la tienda de mi tía. ¿Puedo enviar una postal? ¿Para quién sería? Para un pez dorado. ¿Un pez dorado? Podría ser una postal del mar. ¡Sí! A Goldia el pez le gusta el agua. ¡Ay! Tambores, alfombras, gnomos de jardín. ¿Quién compra estas cosas? Turistas. ¡Oh! ¡Hola! Buen giorno. Mamá Cerdita compra muchas cosas para llevar a casa. Mamá Cerdita, no tenemos espacio para esto en la maleta. No te preocupes, papá Cerdito. También venden maletas aquí. Este es el café de la villa. ¡Chao, Gabriela! Mi tío hace una pizza muy rica. ¿Comen pizza en Italia? La pizza es comida italiana. ¡Oh, qué bien! ¡Me encanta la pizza! Le ponemos un poco de tomate. Le ponemos un poco de queso. La metemos en el horno y... ¡Y luego a mi pancita! Peppa mira a la abuela Cerdita mientras se arregla. ¡Qué bien hueles, abuela! Gracias, Peppa. Es mi perfume de lavanda. ¡Esto huele igual que tu jardín! Eso es porque el perfume está hecho de flores. Abuela, tengo una buena idea. ¿En serio? Sí. Primero necesito agua. Aquí está tu agua. Bien. Ahora voy a ponerle flores adentro y hacer perfume. Muy bien, cariño. Pero solo recoge flores del césped. No de donde están mis plantas, ¿sí? ¡Está bien! ¡Hola, flores! ¿Quién quiere estar en mi perfume? Las voy a poner dentro de mi vaso con agua. ¡Hola, mariposa! Estoy haciendo perfume. Va a ser el más bonito y oloroso perfume del mundo. ¡Qué lindo! Aquí está George. ¡Aléjate, George! Estoy haciendo perfume. ¿Quieres ver cómo? ¿Cómo? Primero debo tomar una flor olorosa. ¡Muy olorosa! Luego la pongo en mi vaso. ¡No, George! ¡No puedes poner césped en mi perfume! ¡Debe oler solo a flores! ¡Huele! A George no le gusta el olor de las flores. El abuelo cerdito está en su jardín de hierbas. ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Huele esto! ¡Uy! ¡Huele como agua de charco! ¡Es mi perfume especial! ¡Lo hice con flores del jardín! ¡Oh, sí! ¡Es el perfume más hermoso del mundo! ¡Sí! ¿Te gusta, George? ¡No! ¡A George no le gusta el olor de las flores! Toma este cubo, George. Puedes hacer perfume con otra cosa. Tengo cosas que huelen muy bien aquí en mi jardín de hierba. ¡Primero! ¡Hurra! Peppa ha tirado dos bolos. ¡Mi turno! ¡Es muy difícil, Susie! Probablemente no puedas hacerlo. ¡Susie ha tirado todos los bolos! ¡Hurra! ¡Oh! ¡Bien hecho! ¡Ahora le toca a George! Como George es pequeño, puede acercarse un poco más. ¡George es muy pequeño para jugar a los bolos! A George no le gusta ser el más pequeño. Vamos a jugar al bate y a la pelota. Peppa puede lanzar la pelota y George tiene que batearla. Pero si alguien atrapa la pelota, George está afuera. ¡Está bien! ¡La atrapé! George está afuera. George es un poco pequeño para el bate y la pelota. Solo tienes que practicar más, George. Ve cómo lo hago. ¡Guau! ¡Ups! Iré por la pelota. Hola, mamá cerdita. ¿Nos puedes regresar la pelota, por favor? Sí. Pero por favor, jueguen con más cuidado, querido. Sí, mamá cerdita. Lo siento, mamá cerdita. Aquí está Dani Perro. ¿Qué están haciendo? Jugamos al bate y la pelota. Mi papi es muy bueno en eso. Bateo la pelota hasta la casa. ¡Guau! ¿Puedo jugar al bate y la pelota también? Ah, quizá es hora de jugar un juego diferente. ¿Cómo qué? ¡Limbo! ¿Qué es limbo y cómo se juega? Te enseñaré. ¡Ya sé! ¡Salta sobre él! ¡Es muy alto para saltar por encima! ¡Oh! Tenemos que pasar por debajo de la vara y necesitamos música para eso. Papá cerdito es muy bueno en limbo. ¡Guau! Este es el aeropuerto. ¡Adiós! ¡Que disfruten sus vacaciones! Boletos, por favor. Aquí están. ¿Tienen maletas? Sí. Y temo que esta es un poco pesada. No se preocupe. Solo póngala en la báscula. ¿Tiene algo valioso adentro? No. ¿Hay más? ¡Sí! Pueden llevarse esas maletas en el avión con ustedes. Solo fórmense en la fila de allá. Esta es la máquina de rayos X. ¿Qué es esto, papi? Es una máquina que ve el interior de las cosas. ¡Oh! Pongan sus maletas ahí, por favor. ¡Mira! ¡Es mi maleta! ¡Con mi asito adentro! ¡Dinosaurio! ¡Esto es magia! Este es el avión que llevará a Peppa y a su familia de vacaciones. ¡Avión! A George le gustan los aviones. Bienvenidos a bordo. Esperamos que disfruten el vuelo el día de hoy. ¿Puedo sentarme junto a la ventana? ¡Claro que sí, Peppa! ¡Sí, George! También puedes sentarte junto a la ventana. ¡Hable el Capitán Emergencia! ¿Todos están listos? ¡Sí, Capitán Emergencia! ¡Entonces vámonos! ¡Sí! ¡Mira, osito! ¡Volamos! ¿Qué es lo que ves por la ventana, Peppa? ¡Hay muchas nubes y llueve! ¡Ah! ¡Y ahora hay sol! ¡Tengo mucha hambre! ¿Una zanahoria? Estoy cansada de zanahoria. ¿Tienen alguna papa? Sí, sí tenemos. ¿Quizá una papa con jalea? Y queso. Y mermelada de fresa. ¡Oh! ¿Una papa con jalea, queso y mermelada de fresa? ¿Qué mezcla tan extraña de comida? Tenemos que pensar un nombre para el bebí. Sí. Si el bebé es una niña, la llamaremos Rachel Coneja. ¿O qué les parece Ruth Coneja? ¡Ruxana Coneja! ¡Sharon Coneja! ¡No creo que sea posible, Pedro! ¡Sharon Coneja no suena muy bien! ¡Me gusta Rosy! ¡Rosy Coneja! ¡Es perfecto! ¿Pero y si fuera un niño? ¡Oh! ¿Qué tal? ¡Rufo Conejo! ¡O Raimundo Conejo! ¡Michael Conejo! ¿Michael Conejo? ¡No, señor! ¡Robbie Conejo! ¡Sí! ¡Rubbie Conejo! Gracias por las papas con jalea, queso y mermelada de fresa, mamá cerdita. ¡Fue un placer! ¡Ya pensamos en un nombre para el bebé! ¡Rossy si es niña y Robbie si es niño! ¡Son nombres muy hermosos! ¡Es triste que el bebé no pueda tener dos nombres! ¡Oh! ¡Mi pancita! Deben ser las cosas extrañas que has estado comiendo. ¡No lo creo, papá Conejo! ¡Ya viene el bebé! ¡Claro! ¡Al hospital! ¡De inmediato! ¡No entren en pánico! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Buena suerte! ¿Empacaste lo de la lista? ¡Empaqué todo! Palmohadas, velas aromáticas, música de yoga y comida para tres días. ¡No entren en pánico! ¡No entren en pánico! ¡A llegar aquí! ¡Vamos a tener un bebé! ¡Hola, hermana! ¿Pero qué haces aquí? ¡Voy a tener un bebé! ¡La abuela está en casa! ¿Quién la visita? Soy el gran lobo feroz. ¡Muy bien, Dani! ¡Ay, no! Dani, olvida lo que tiene que decir después. Abuela, te tienes que meter al armario. ¡Ve al armario! ¡El gran lobo feroz finge ser la abuela! Soy la caperucita roja y voy a visitar a mi abuela. ¡Bravo, Peppa! Papi, sabes que no debes tomar fotos. Ups, lo siento, Peppa. Continúa. Voy a visitar a mi abuela. ¡Qué ojos tan grandes tienes! ¡Qué dientes tan grandes tienes! ¡Dime quién eres! ¡Tú no eres mi abuela! ¡Eres el gran lobo feroz! ¡Auxilio, auxilio! ¡Pero miren quién está aquí! ¡Justo a tiempo! ¡Pedro el cazador! ¡Auxilio, auxilio! ¡Justo a tiempo! ¡Pedro el cazador! Pedro es un poco tímido. Pedro, te toca. ¿Quieres que vaya contigo? Sí, por favor. ¡Eres un lobo muy malo! ¡Salvé a tu abuela! ¡Horra! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Peppa! ¡Excelente! Pedro, estuviste muy bien. Estuviste casi tan bien como yo. ¿Entonces Susy era mi amiga cuando era chiquita? Sí. Tú y Susy siempre han sido las mejores amigas. Cuando era chiquita, Susy y yo saltábamos en charcos de lodo. No, Peppa. Eran unas bebés. No podían caminar. ¿Y qué hacíamos? Lloraban. Eructaban. Y reían. Éramos bebés. Bebé Susy. Bebé Peppa. Gugú gaga, gugú gaga. Poco después fueron niñitas. ¿Y en dónde estaba George? Era un bebé en mi panza. Sí. Estabas en mi panza, George. Tienes una gran panza, papi. ¿Hay un bebé ahí? ¡Oh, no, Peppa! Esta panza es puro músculo. Y luego nació George. Gugú gaga. Y la abuela y el abuelo le dieron a George un regalo muy especial. Adivina cuál fue. ¡El señor dinosaurio! Así es. Y tú y Susy corrían y saltaban por el jardín. Luego, un día viste algo muy asombroso. ¡Charco de lodo! Peppa, si saltas en charcos de lodo, debes usar tus botas. ¡Te encantaba saltar en charcos de lodo! ¡Y todavía me gusta! ¿17? ¡Papá cerdito! ¡No hagas trampa! ¡Debes hacer flexiones! Eh, está algo interesante en la televisión. ¡Papá tramposo! Tal vez a papá le vaya mejor con el ejercicio en bicicleta. ¡Ah! Esto suena divertido. Puedo hacer bicicleta y ver televisión al mismo tiempo. ¡Es imposible! Esta bicicleta es muy ruidosa. No puedo escuchar la televisión. Pero tienes que bajar de peso. ¡Ya sé! ¿Qué tal si te presto mi bicicleta? Sí, y así podrás tomar aire fresco. Papá cerdito se va a subir a la bicicleta de Peppa. Papi, estos son los pedales. Estos los frenos. Y esta es la campana. Sí, sí, gracias Peppa. Ya lo sé. ¡Adiós! ¡Es muy fácil! Ponerse en forma es un trabajo difícil. ¡Oh! ¡Ahora puedo hacer ejercicio sin usar los pedales! Papá cerdito va muy rápido. ¡Oh! Tal vez deba ir más lento. ¡Oh! ¡Los frenos no son muy resistentes! ¡Oh! 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 ¡Papi! ¿En dónde estabas? Bajé toda la colina, pero después tuve que empujar la bicicleta durante todo el camino. ¡Ay, pobre papá cerdito! Bueno, al menos hice ejercicio. Sí, solo por hoy. ¿Qué significa eso? Tienes que hacer más ejercicio mañana. ¿Qué? Papi, para ponerte en forma, tienes que hacer ejercicio todos los días. ¡Oh, no! El señor y la señora canguro han venido de visita. Hola. Buen día, señor cerdito. Nos conocimos en el aeropuerto, ¿lo recuerda? Ah, fue hace algún tiempo. Dijo que podíamos visitarlo cuando quisiéramos. ¿Eso dije? Sí, desde la última vez que nos vimos tuvimos a Kylie y a Joey. Saluden, niños. Hola, soy Kylie canguro. Soy Pepa Cerdita. Y él es mi hermanito George. Él es mi hermano menor, Joey. Joey vive en la bolsa de mamá canguro. Esto de viajar da mucha sed. ¿Quieren algo de beber? Sí, por favor. Limonada, mi favorita. Mmm, eso es muy amable. Tengan, siéntense. ¿Tienen hambre? Yo siempre tengo hambre. No se preocupen. Haré el almuerzo. El señor canguro va a cocinar el almuerzo en el asador. ¿Alguien quiere mazorca de maíz? Gracias. Deberíamos hacerlo en nuestra casa. Un momento. Esta es nuestra casa. Vamos, Kylie. Vamos a jugar en el jardín. Podemos jugar a mi juego favorito. Saltar y saltar en los charcos de lodo. A mí también me gusta saltar. Primero hay que encontrar un charco. Oh, parece que no hay charcos de lodo. La tierra está muy seca para que haya charcos de lodo. Ojalá que lloviera. Espero que no llueva. Nos encanta la lluvia. No llueve mucho en nuestra casa. Bueno, si quieren que llueva en este país, hagan un asado. ¡Aún así podemos saltar! George es muy bueno saltando. Pero yo soy la mejor. Mira esto. Así es como se hace. Ahora tú hazlo, Kylie. Bueno. Los canguros pueden saltar muy alto. ¡Guau! Hola, señorita Conejo. ¿Tiene usted problemas con su tren? No es gracioso, abuelo cerdito. Mis pasajeros tienen que ir a trabajar. Tiene que conseguir un tren que no llegue a averiarse, como Gertrudis. Esa es una buena idea. ¡Sal de ahí! ¿Qué? Tomaré prestado tu tren. ¡Cambio de tren! ¿Pero qué es lo que voy a hacer? Puedes quedarte aquí y reparar mi tren. Bueno. Me gusta reparar cosas. ¡Qué divertido! ¡Un tren de juguete! Gertrudis no es un tren de juguete. Es una locomotora en miniatura. Claro. Todos a bordo del tren de juguete. ¿No puede ir más rápido? No. Gertrudis es un tren lento. La señora vaca espera el tren en la próxima estación. ¿Pero qué le pasó al tren grande? ¿Se encogió? ¡No! Es un tren de juguete. Gertrudis no es un tren de juguete. Es una locomotora en miniatura. ¡Vámonos! Al abuelo cerdito le encanta reparar cosas. ¡Cuántas partes y piezas interesantes! ¡Ay, no! ¡Un embotellamiento! Gertrudis puede viajar por el césped. ¡Por supuesto! ¡Adiós a todos! La señorita conejo toma un atajo. Por el estanque de patos. ¡Hola, patos! Por la colina. ¡Vamos, Gertrudis! ¡Tú puedes! Y a la próxima estación. ¡Hola! ¿Dónde está el tren grande? El tren grande se averió. Hoy vamos en el tren de juguete del abuelo cerdito. Gertrudis no es un tren de juguete. ¡Es un locomotor en miniatura! Es un gnomo de plástico, Peppa. Y va a vivir en nuestro jardín. No, no es cierto. No hay espacio. Hay mucho espacio. ¿Qué tal aquí? No puedo tener a esa cosa fea viéndome todo el día. Peppa, George, ¿creen que mi gnomo es feo? No, abuelita. Yo creo que es muy lindo. Ya ves, abuelo. Te ganamos. El gnomo se queda. ¡Ah! Y aquí vienen los demás. ¿Qué? El señor toro le trae al señor gnomo muchos nuevos amigos. ¡Yupi! Pero los jardines son para las plantas, no para el plástico. ¡Oh! ¿Dónde quieren los gnomos? No queremos gnomos. Gracias. ¡Oh! Adiós. No seas malo, abuelo cerdito. Esos son los gnomos de la abuela cerdita. ¡Oh! Parece que sí queremos gnomos después de todo. De acuerdo. Aquí tienen. Son muy lindos. También está esto. ¡Adiós! Gracias, señor toro. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué es esto? ¿Un gnomo gigante? No, abuelo. Es un pozo. ¿Qué es un pozo? Un pozo, Peppa, es un agujero muy profundo que tiene agua. Y resulta que sí necesito agua para mi jardín, así que un pozo sería muy útil. Pero esto no parece ser un pozo. Está hecho de plástico y no tiene agujero. ¡Es hermoso! Un pozo sin agua no tiene sentido. Es un pozo de los deseos. Lanzas una moneda dentro y pides un deseo. ¿Puedo pedir un deseo, abuela? ¡Claro, Peppa! Toma una moneda. Deseo, deseo, deseo. ¡Oh, no! No nos digas tu deseo. Bueno. ¡Terminé! Y salió en busca de fortuna. De pronto, llegó a un bosque. ¿Te está gustando el cuento, George? En lo profundo del bosque, había una casita. Y dentro de la casa, había un tazón de avena. George y cerdito tenía mucha hambre y se comió la avena. ¡Yam, yam, yam! Pero cuando se la terminó, el bebé oso entró y dijo, ¡Oye! ¿Te comiste mi avena mágica? George dijo, ¡Sí! Y el bebé oso dijo, ¡Era avena mágica! ¡Su magia te hará crecer muy grande! Y entonces, George y cerdito empezó a crecer. Creció y creció y creció tanto que era más alto que los árboles en el bosque. ¡Fin! ¿Ya tienes sueño, George? ¡No! ¿Ni siquiera un poquito? ¡No! ¡Ah! Bueno, seguiré contándote el cuento. El bebé oso le dijo que había una caja llena de tesoros al final del mundo. Pero está muy lejos para mí porque soy muy pequeño. Y George dijo, ¡Yo te llevaré hasta allá! Así que George y cerdito caminó hasta el fin del mundo. Caminó y caminó y caminó. ¿Ya tienes sueño, George? ¡No! Caminó por bosques y montañas y por océanos. ¿Y ya tienes sueño? ¡No! Siguió caminando hasta el fin del mundo y encontró una caja llena de tesoros. ¡Uh! Y a un gran dragón. Y a un gran dragón. ¡Aaah! Sí. Un enorme dragón verde con alas pequeñas. ¡Y que escupía fuego! ¡Aaah! ¡Aaah! Peppa mira a la abuela cerdita mientras se arregla. ¡Qué bien hueles, abuela! ¡Gracias, Peppa! Es mi perfume de lavanda. ¡Esto huele igual que tu jardín! Eso es porque el perfume está hecho de flores. Abuela, tengo una buena idea. ¿En serio? ¡Sí! Primero necesito agua. Aquí está tu agua. ¡Bien! Ahora voy a ponerle flores adentro y hacer perfume. Muy bien, cariño. Pero solo recoge flores del césped. No de donde están mis plantas, ¿sí? ¡Está bien! ¡Hola, flores! ¿Quién quiere estar en mi perfume? Las voy a poner dentro de mi vaso con agua. ¡Hola, mariposa! Estoy haciendo perfume. Va a ser el más bonito y oloroso perfume del mundo. ¡Qué lindo! Aquí está George. ¡Aléjate, George! Estoy haciendo perfume. ¿Quieres ver cómo? Primero debo tomar una flor olorosa. Muy olorosa. Luego la pongo en mi vaso. No, George. No puedes poner césped en mi perfume. Debe oler solo a flores. ¡Huele! A George no le gusta el olor de las flores. El abuelo cerdito está en su jardín de hierbas. ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Huele esto! ¡Huele como agua de charco! ¡Es mi perfume especial! ¡Lo hice con flores del jardín! ¡Oh, sí! ¡Es el perfume más hermoso del mundo! ¡Sí! ¿Te gusta, George? No, a George no le gusta el olor de las flores. Toma este cubo, George. Puedes hacer perfume con otra cosa. Tengo cosas que huelen muy bien aquí en mi jardín de hierba. No te preocupes. He subido a este arbusto desde que era una niña. Sí, pero ahora ya no lo eres. Yo sé lo que hago. ¡Vamos! ¡Ay, no! Mamá cerdita se ha caído entre el arbusto de zarzamora. ¡Mami! ¿Puedes salir de ahí? No. Estoy atorada. Atorada en un arbusto espinoso como la bella durmiente. ¿Qué? Había una vez una princesa llamada bella durmiente. Y un día se durmió en lo alto de un arbusto espinoso y se quedó ahí por cien años. Sí, esa es una bonita historia, Peppa. Llega Sucio Vega. ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Suci! Mi mami está en un arbusto de zarzamora y se quedará ahí por cien años. ¡Como la bella durmiente! Y la rescatará un príncipe apuesto que le dará un beso. Mi mami tiene una aventura muy emocionante. Quisiera que mi mami tuviera una aventura como esa. ¿Alguien puede pensar en cómo sacarme de aquí? No te preocupes, mami. En cien años, un príncipe apuesto vendrá a rescatarte. Yo soy ese príncipe apuesto. Abuelo, ¿me prestas tus tijeras para podar, por favor? Por supuesto. Valiente papá cerdito. Todos para atrás. Toma esto, arbusto espinosa. ¡Oh, mi príncipe! Mi princesa. Se supone que tenía que quedarse ahí por cien años. Ya estuve demasiado tiempo. Mami es un arbusto de zarzamora. Creí que esas cosas solo me pasaban a mí. Quédate quieta mientras las recogemos. Vamos a llevarle toda esta fruta a la abuela. Hoy un experto para hablar. Queremos un auto. ¡Huevo! ¡Huevos no! ¡Un auto! ¡No! ¡Flores no! ¡No! ¡Rum, rum! ¡Ah, auto! ¡Rum, rum! ¡Bip, bip! ¡Bien hecho, George! ¡La maleta está muy pesada! ¿Segura que necesitaremos todo esto, mamá cerdita? Sí. Es muy importante. Papi, ¿nos vamos a perder como siempre lo hacemos? No, Peppa. El GPS nos llevará. Bienvenido al auto del futuro. En Italia, el sistema de navegación habla italiano. Proseguire su las... Quizá no necesitemos el GPS. Ah, vamos por aquí. Recuerda, papá cerdito, este es otro país. Tal vez conduzcan distinto aquí. Oh, oh. Conducir es conducir, mamá cerdita. No puede ser tan diferente. ¡Ah, estrada porco! Conducir en Italia es muy diferente a conducir en casa. ¡Hola! Sí, estamos de vacaciones. Papi, ¿por qué todos nos tocan la bocina? Supongo que nos están saludando. ¿Podemos saludarlos también? ¡Claro que sí! ¡Hola! Todos son muy amistosos aquí. Peppa y su familia van camino a la casa de verano. ¡Ah! Ya casi llegamos. Sí, ya casi me siento completamente relajada. ¡Mi osito! ¡Papi, dejé a mi osito en el avión! ¿Eh? ¿Qué? ¡Tenemos que regresar por mi osito! ¡Oh! ¡Oh, cielos! ¡Es un policía! ¿Cómo vamos a rescatar a Titu? ¡Hay que talar el árbol! No, voy a llamar a los bomberos. ¿Estación de bomberos? ¿Qué dice? ¿Una tortuga en un árbol? ¿Otra vez? ¡Vamos en camino! ¡Abre un vaso! Los bomberos usan la escalera para rescatar mascotas de los árboles. Ven conmigo, Titu. Titu está escalando más alto. Ven acá, pequeñín. Mamá vaca está escalando el árbol. ¡Tenga cuidado, mamá vaca! ¡Ay, no! ¡Me atoré! Las vacas no son muy buenas subiendo árboles. Espere. Voy a subir. Ven aquí, Titu. ¡Oh! ¡También me atoré! Los elefantes tampoco son buenos subiendo árboles. Bueno, parece que eso no funcionó. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Hay que talar el árbol! ¡No! Llamaré a otro servicio de rescate. ¡Hola! Servicio de grúas de gran perro. ¿Hola? Titu, la tortuga, está en un árbol. ¿Tortuga en un árbol? ¿De nuevo? Voy de inmediato. ¿Cómo se baja una tortuga de un árbol? ¡Hay que talar el árbol! ¡Sí! ¡Hay que talar el árbol! ¡No! Bueno, entonces yo subiré. ¡Hurra! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! Creo que me atoré. Los perros tampoco son muy buenos subiendo árboles. ¿Ya podemos talar el árbol? No. Tenemos que llamar al mejor servicio de emergencias de este lugar. Pero es una gran semilla. ¿Puedes traernos un poco de agua, papá cerdito? Está bien. Las semillas necesitan agua para crecer porque les da mucha sed. Unos pajaritos han venido a ver. No dejes que los pájaros se coman las semillas, Peppa. ¡Shu, shu! ¡Váyanse, pajaritos! Aquí hay agua. ¡Papá espantó a los pájaros! ¡Oh! ¡Papá cerdito parece un espantapájaros! Peppa, George, es hora del baño. ¡Ay! Pero si los pajaritos regresan... No te preocupes, Peppa. Me aseguraré de que los pájaros no se coman las semillas. ¡Gracias, papi! ¡Buena suerte, papá cerdito! ¡Hasta mañana! ¡Adiós! ¡Ah! Esto es lindo. ¡Papi, tienes que ser el espantapájaros! ¿Qué? ¡Oh! ¡Shu, shu! ¡Pájaros malos! Ahora, quédate ahí hasta que los pájaros se duerman. ¡Oh! ¡Está bien, Peppa! Los pájaros se han ido a acostar. Papá cerdito ya puede entrar. ¡Es de mañana! George, vamos a ver nuestro jardín de flores. ¡Oh! ¡Plantas bebés! ¡Buenos días! ¡Ah! Sus plantas empezaron a crecer. Muy pronto tendrán flores. Un caracol ha venido a ver. ¡Oh, cielos! Los caracoles comen plantas. Abuelo cerdito, ¿puedes llevarte a Bárbara a tu jardín? Eh, está bien. Me encargaré de Bárbara. Ya ha pasado una semana. La señora Gacela les enseñó a las mamás y los papás cuando eran niños. La señora Gacela me enseñó todo lo que sé. ¿Quién puede contar hasta tres? Uno, dos, tres. Ahora que lo pienso, la señora Gacela debe ser muy vieja. Probablemente por eso decidió dejar de dar clases. ¡Ya sé! Hay que hacerle una fiesta de despedida a la señora Gacela. ¡Suena divertido! Es el día de la fiesta de despedida de la señora Gacela. Todos vinieron a ayudar. Pedro, quédate afuera. Y avísanos si ves venir a la señora Gacela. ¿Por qué? No queremos que la señora Gacela nos sorprenda preparando su fiesta. Oh, no. Sería una sorpresa. ¡De acuerdo! Espero que hayamos invitado a todos. Y las viejas amigas de la señora Gacela. ¿No fue parte una vez de un grupo musical? Así es. Tocaba la guitarra con las Gacelas del Rock. Hola, Gacelas del Rock. Hola. La señora Gacela dejará el grupo de juegos. ¿En serio se va? ¡Qué triste! ¡Vamos a hacer una fiesta! ¿Una fiesta? ¡Qué divertido! ¡Ahí estaremos! Bien, todos van a venir. Ahora hagamos la comida de la fiesta. Esta es la cocina del grupo de juegos. Todos ayudan con la comida de la fiesta. Emilia Elefante y Wendy Lobo decoran los pastelillos. Yo haré el betún. Yo pondré ciento similar de chispas. Pepe y George hacen la gelatina. ¡Gelatina temblorosa! Tiembla, tiembla, tiembla. Pedro Pony está afuera siendo guardia. Aquí viene la señora Gacela. ¡Viene la señora Gacela! No estamos listos. Entreténla, Pedro. Bueno. Hola, Pedro. Hoy llegaste muy temprano. Sí. Esta parte puede ser el capó. Y esta puede ser el asiento. ¿Cuál es tu número favorito, George? El número favorito de George es el 2. ¡Oh! Este carro de carrera será muy rápido. ¡Hurra! No, no puede ir tan rápido, abuelo. George es muy pequeño. No te preocupes, Pepe. Será un carro con pedales. No un carro con motor. ¡Ah! Ahora pondremos un volante. Y finalmente necesitas unas gafas y un casco. ¡Es el carro de carreras de George! Aquí está Dani Perro, Zoe Zebra y Pedro Pony. ¡Hola a todos! ¡Miren el carro de carreras de George! ¡Brrrm! ¡Brrrm! ¡Guau! ¡Yo corro contigo! ¡Y yo! ¡Y yo! Yo también quiero correr. ¿Dónde está tu carro de carreras, Pepe? No tengo un carro de carreras. No te preocupes, Pepe. Tú puedes ser la jefa de mecánicos. ¿Y qué es lo que haré? Arreglarás el carro de George si algo sale mal. ¡Oh, qué bien! Espero que todo salga mal. Empecemos la carrera. Tres vueltas alrededor del jardín. En sus marcas, listos, ¡fuera! Y arrancan. ¡Corre, George! ¡Es el fin de la primera vuelta y George está a la cabeza! ¿Qué es todo ese ruido? Trato de ver televisión. ¡Es una carrera, abuela! ¡Es el fin de la segunda vuelta y George sigue a la cabeza! ¡Oh, no! ¡Una rueda se salió del carro de George! Debes tener mucho, mucho cuidado con la cerámica. ¿Por qué? Porque la cerámica se rompe muy fácil. Por eso yo siempre... ¡Ay, no! El señor Toribio rompió su tetera en pedazos. ¡Ay, no! La bajé con mucha fuerza. No mido mi propia fuerza. Quizá puedo arreglarla, jefe. Tengo cemento. Yo tengo una remachadora. No creo que funcione, chicos. ¡Ya sé! La señorita Liebre vende cerámica. Podría repararla. Buena idea, mamá cerdita. ¡Iremos ahora! ¿Puedo ir también? ¡Todos iremos! El señor Toribio va a la tienda de cerámica. Esta es la tienda de cerámica de la señorita Liebre. ¡Llegamos! ¿Hola? ¿Puedo ayudarlos? ¡No! ¡Un toro en una tienda de cerámica! ¡Hola, señorita Liebre! ¡Rompí mi tetera de cerámica! ¡Ay, no! ¿Puede repararla? Vamos a ver. Cielos, está muy rota. ¡La rompí en pedazos! Sí, pero puedo repararla. ¡Ay, qué bien! ¿Podemos ayudar? Claro, Peppa. ¡Oh! ¡Mira! ¡Estas dos piezas encajan! Reparar una tetera es como hacer un rompecabezas. Bien hecho, Peppa. Pegaremos estas dos partes. George también encontró dos piezas que encajan. Bien hecho, George. Casi terminamos. Esa es la tapa. Solamente queda esta parte extraña. ¿Dónde podrá ir? ¿Cuál es la palabra mágica, señor mono? ¡Oh, oh, oh! ¡Sí, por favor! ¡Oh, cielos! ¡No tenemos un juego de té! ¡Eh! ¡Podemos hacer uno de plastilina! ¡Sí! George, ¿nos prestas tu plastilina, por favor? ¡No! Susu, Susu, Zaza, queremos hacer un juego de té para jugar a la comidita con él. ¡No! ¡Pueden ayudarnos a hacer uno de las teteras. ¡Yo hago la tetera! ¡Y nosotros, las tazas! ¡Sí, ahora el mono va a tomar té! ¡Ay, se rompió! ¡Esta tetera es muy blanda! Si fuera de verdad, no estaría blanda. Y mami hace teteras de verdad. Ella hace artesanía. ¡Oh! Mami, ¿nos ayudas a hacer un juego de té, por favor? Con tazas y una tetera a la que podamos poner agua de verdad. Está bien. Vengan conmigo. Aquí es donde la mamá de Zoe hace artesanía. Hagamos un juego de té. ¿Eso qué es? Arcilla. Y con esto es con lo que voy a trabajar. ¡Pero es blanda! ¡Como la plastilina! Así debe estar para que podamos moldearla. Pero más tarde ya no estará así. ¡Uh! Mamá Zebra hace una pequeña taza de té en la rueda de alfarero. ¡Listo! ¡Una taza! ¡Guau! Se ve muy fácil de hacer. ¿Quieres intentarlo? ¡Sí, por favor! ¡Guau! ¡Se siente lodosa! ¡Ah! ¡Toda la silla desapareció! Hacer una taza en la rueda de alfarero no es nada sencillo. ¡Hola! ¡Estamos navegando! ¡Estamos remando! ¡Estamos pedaleando! ¡Mira! ¡Una isla! Podemos ir ahí a hacer un día de campo. ¡Hurra! ¡Oh! 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 La isla es muy pequeña para hacer un día de campo. Podemos hacer el día de campo en nuestros botes. ¿Quién quiere un sándwich? ¡Yo! ¡Por favor! ¡Tome un poco de pan, señora Pato! ¡A la señora Pato le gustan los días de campo! ¡A todos les gustan los días de campo! ¡Regresa en botes uno, dos y tres! ¡Se acabó su tiempo! ¡Uno, dos y tres! ¡Somos nosotros! ¡Veamos quién regresa primero! ¡Hagamos una carrera! ¡Sí! ¡Pedalea más rápido, papi! ¡No creo que pueda pedalear más rápido! ¡Ay, papá cerdito! ¡Mejor pedaleo yo! ¡Rápido, mamá! ¡Esto es muy difícil, ¿verdad? ¡Ajá! ¡El viento nos llevará de regreso, Danny! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡El viento se detuvo! Sin viento, el bote de vela no puede avanzar. Tendremos que esperar a que el viento sople otra vez. ¿Cuánto tiempo tardará? No lo sé. Puede tardar semanas. ¿No podemos usar el motor? ¡Oh! Nunca ha habido motores en los botes de vela, Danny. ¡Oh! El bote de vela tiene un motor. ¡A toda máquina! Emilia y su familia llevan la delantera. ¡Pedalea más rápido, mamá! ¡Vamos a ganar la carrera! Aquí vienen Danny y el Capitán Perro. ¡Hurra! ¡Ganamos la carrera! Eso fue muy cansado. La próxima vez llevaremos un bote de vela. ¡Sí! Los botes de vela tienen motor. ¡Papá! ¡Nos vemos después! Ahora, ¿cómo encontraremos ese árbol grande? ¡Oh! ¡Oh! Usualmente soy yo el que choca con los árboles. Mamá Cerdita encontró el gran árbol. ¡Qué lista, mamá! ¡Oh! ¡Oh! Sabía que seguía aquí. Por aquí todos. Ya casi llegamos al estanque, papi. Ya casi. Pero tengo un poco de hambre. No te preocupes. Hay una cafetería por el camino. ¡Oh! ¡Qué bien! Me gustaría una taza de café. ¿George y yo podemos comer helado, por favor? Sí, claro. Habrá helados para todos. La cafetería debe estar justo aquí. ¡Oh! ¿Y la cafetería? ¿Está detrás de ese montón de madera podrida? Creo que ese montón de madera es la cafetería. ¡Oh! Niños, parece que no va a haber helado el día de hoy. ¡Hola! ¿Qué puedo ofrecerles? ¡Oh! Una taza de café y tres helados, por favor. ¡Claro! ¡Gracias! ¡Mmm! ¡Delicioso! Siguiente parada, el estanque. ¡Por aquí! ¡Oh! No deberían ir por ahí. Eso lleva directo al arbusto de zarzamoras. ¡Ah! Es un atajo. Por ahí iba cuando era niño. No. Ahora, si quieren ir al estanque, tienen que ir por ese camino. Bueno, yo tomaré el atajo. Bueno, ¿quién quiere pasar por el arbusto de zarzamoras? ¡Yo! ¿Y quién quiere seguir por el camino? ¡Yo! ¡Una carrera, papi! ¡Ojo! Yo llegaré primero. ¡Adiós! Espero que el estanque siga ahí. Sí. Todo parece un poco distinto de como lo recuerda papá. ¿Qué es esto? ¡Es el estanque! ¡George! ¡Vamos a ver los pececitos! ¡Oh! ¿Vas a dormir aquí toda la noche? Ah, no. Eso a mí me da mucho miedo. Pero podemos imaginar que es de noche. ¡Pero no es de noche! Solo imagina que el sol es la luna. ¡Eso es! ¡Eso es! ¿Pueden ser vaqueros? Sí. Pueden ser mis compañeros. ¿No tiene hambre mi vaquero? ¡Claro que sí, mamá! Los vaqueros también tienen mamá. ¿Ustedes vaqueros y vaqueras quieren algo de comer? ¡Sí, por favor! ¡Mamá! ¿Los vaqueros siempre acampan junto a la cocina de su mamá? No. Tienen que imaginar que la casa no está ahí. ¡Este es el Viejo Oeste! ¿Qué es eso? El Viejo Oeste es la tierra donde viven los vaqueros. ¿Qué es lo que hacen los vaqueros? ¡Cuentan historias! ¡Cantan canciones y comen judías! ¡Judías con pan para todos! ¡Hurrá! A los vaqueros les encantan las judías con pan. A todos les encantan las judías con pan. ¿Quién quiere oír una canción de vaqueros? ¿Conoces una verdadera canción de vaqueros? Sí. Yo la inventé y la letra dice así. Soy un vaquero y como judías con el pan, con el pen, con el pin. ¡Judías con pan, judías con pen, judías con pan, pen, pin! ¡Judías con pan, judías con pan, pen, pin! ¡Contemos una historia en la tienda! Les contaré una historia, pero que sea de miedo. Era una noche húmeda y airosa en el Viejo Oeste. ¡Oh! Robar es tratar de quitarle el balón al jugador contrario. Así. Trata de quitarme el balón, George. George es muy bueno robando el balón. Ahora lanza el balón por el aro. Necesitas un poco más de entrenamiento, George. ¡Hagamos un juego de práctica! Divídanse en dos equipos. ¡Niños contra niñas! Las niñas están en un equipo. Los niños están en el otro. ¡No es justo! Tenemos pequeños en nuestro equipo. No se preocupen. Aún así los niños ganarán. ¡Sí! ¡Somos un super equipo! ¡Emilia Elefante es buena para alcanzar muy alto con su trompa! ¡Emilia está usando su trompa! ¡Eso no es justo! ¡Silencio, Peppa! ¡Ella está de nuestro lado! Entonces, eso sí es justo. ¡No es justo! ¡Queremos a Emily en nuestro equipo! ¡No! ¡Está en nuestro equipo! ¡Dejen de discutir! ¡Todos pueden estar en el mismo equipo! ¡Está bien! ¡Los niños son un equipo grande! ¡Ah! ¡Pero contra quién jugaremos! ¡Ah! Bueno... ¡Hola! Los padres llegaron para llevar a los niños a casa. ¡Ya sé! ¡Podemos jugar contra los grandes! ¡Pero somos grandes que nosotros! ¡Ah! ¡Pero a ustedes les enseñó baloncesto el papá entrenador! ¡Sí! ¡Juguemos contra ellos! ¡Somos el equipo de los niños! ¡Sí! ¡Y somos el equipo de los grandes! ¡Muy bien! ¡Yo soy bueno en el críquet! Sí, pero esto es baloncesto. ¡Debes lanzar el balón por el aro! ¡Pero solo puedes usar tus manos! ¡O tu trompa! ¡Pero no tus pies! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Vamos! ¡El señor elefante tiene el balón! ¡Se lo roba George! ¡Se lo pasa Zoe la cebra! ¡Zoe se lo pasa Richard Conejo! ¡Richard se lo pasa Peppa! ¡Y lo lanza por el aro! ¡Los niños ganaron! ¡Saltar y saltar en los charcos de lodo! ¡A mí también me gusta saltar! ¡Primero hay que encontrar un charco! ¡Oh! ¡Parece que no hay charcos de lodo! La tierra está muy seca para que haya charcos de lodo. ¡Ojalá que lloviera! Espero que no llueva. Nos encanta la lluvia. No llueve mucho en nuestra casa. Bueno, si quieren que llueva en este país, ¡hagan un asado! ¡Aún así podemos saltar! ¡George es muy bueno saltando! ¡Pero yo soy la mejor! ¡Mira esto! ¡Así es como se hace! ¡Ahora tú hazlo, Kylie! ¡Bueno! ¡Los canguros pueden saltar muy alto! ¡Wow! ¡Aquí está Rebeca Conejo! ¡Hola, Rebeca! ¡Te presento a mi amiga Kylie! ¡Hola, Kylie! ¿A qué están jugando? ¡Estamos saltando! ¡Los conejos son los mejores saltando! ¡Mira esto! ¡Bien hecho, Rebeca! ¡Pero no eres tan buena como mi amiga Kylie! ¡Vamos! ¡Haz un salto! ¡No quiero presumir! ¡Hazlo, Kylie! ¡Bueno! ¡Qué alto! ¡Kylie Canguro es la mejor saltando! ¡Aquí está Pedro Pony! ¡Hola a todos! ¡Hola, Pedro! ¡Ella es mi amiga Kylie Canguro! ¡Es mi amiga! ¡Puede saltar más alto que nadie! ¡Nadie puede saltar más alto que yo! ¡Ni mi saltador súper especial! ¡Muéstrale, Kylie! ¡Pero yo digo que Pedro lo hizo muy bien! ¡Hazlo! ¡Bueno! ¡Wow! ¡Kylie Canguro es la mejor saltando! ¡Yo puedo saltar más alto, pero estoy un poco cansado! ¡Hola! ¿Qué puedo ofrecerles? ¡Oh! ¡Una taza de café y tres helados, por favor! ¡Claro! ¡Gracias! ¡Mmm! ¡Delicioso! Siguiente parada, el estanque. ¡Por aquí! ¡Oh! ¡No deberían ir por ahí! ¡Eso lleva directo al arbusto de zarzamoras! ¡Ah! ¡Es un atajo! ¡Por ahí iba cuando era niño! ¡No! ¡Ahora si quieren ir al estanque, tienen que ir por ese camino! Bueno, yo tomaré el atajo. Bueno, ¿quién quiere pasar por el arbusto de zarzamoras? ¡Yo! ¿Y quién quiere seguir por el camino? ¡Yo! ¡Una carrera, papi! ¡Ojo! ¡Yo llegaré primero! ¡Adiós! Espero que el estanque siga ahí. Sí, todo parece un poco distinto de como lo recuerda papá. ¿Qué es esto? ¡Es el estanque! ¡George! ¡Vamos a ver los pececitos! ¡Oh! Papá dijo que los peces eran pequeños, pero son enormes. ¡Los peces han crecido mucho! Ha pasado tanto tiempo desde que vino papá. ¡Como la panza de papá! ¡Oh! ¿Dónde está papá? ¡Oh! Quizás se perdió. Lo llamaré. Hay un teléfono sonando en ese arbusto. ¿Hola? Habla el señor cerdito. ¡Es papi! ¡Ah! ¡Hola! Estoy atorado. ¡Hola, papi! ¡Espera! ¡Te sacaremos! ¡Uno, dos, tres! ¡Tiren! ¡Oh! ¡Eres un arbusto de zarzamoras! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡El estanque! ¡Veamos a los pececitos! ¡Oh! ¡Es un pez enorme! ¿Cuál es la palabra mágica, señor mono? ¡Oh, oh, oh! ¡Sí, por favor! ¡Oh, cielos! ¡No tenemos un juego de té! ¡Podemos hacer uno de plastilina! ¡Sí! George, ¿nos prestas tu plastilina, por favor? ¡No! Susu, Sasa, queremos hacer un juego de té para jugar a la comidita con él. ¡No! ¡Pueden ayudarnos a hacerlo! ¡Yo hago la tetera! ¡Y nosotros, las tazas! ¡Sí! ¡Ahora el mono va a tomar té! ¡Ay, se rompió! ¡Esta tetera es muy blanda! Si fuera de verdad, no estaría blanda. ¡Y mami hace teteras de verdad! ¡Ella hace artesanía! ¡Oh! ¡Mami! ¿Nos ayudas a hacer un juego de té, por favor? Con tazas y una tetera a la que podamos poner agua de verdad. ¡Está bien! ¡Vengan conmigo! Aquí es donde la mamá de Zoe hace artesanía. ¡Hagamos un juego de té! ¿Eso qué es? Arcilla. Y con esto es con lo que voy a trabajar. ¡Pero es blanda! ¡Como la plastilina! Así debe estar para que podamos moldearla. Pero más tarde ya no estará así. ¡Uh! Mamá Zebra hace una pequeña taza de té en la rueda de alfarero. ¡Listo! ¡Una taza! ¡Guau! ¡Se ve muy fácil de hacer! ¿Quieres intentarlo? ¡Sí, por favor! ¡Guau! ¡Se siente lodosa! ¡Ah! ¡Toda la estrella desapareció! Hacer una taza en la rueda de alfarero no es nada sencillo. Fue muy amable. ¡Dinosaurio! ¡A George no le gusta compartir! Richard, por favor, deja que George tome al dinosaurio. A Richard tampoco le gusta compartir. ¿Y ahora por qué están llorando? George y Richard siempre lloran cuando juegan juntos. Los dos todavía son muy pequeños para jugar bien. Niñas, ¿ustedes pueden enseñarles a jugar juntos? ¡Claro que sí! Sí, les podemos ayudar a hacer castillos de arena. ¡Buena idea! ¡Vamos al arenero! A George y a Richard les fascina el arenero. George, Richard, el día de hoy vamos a hacer juntos castillos de arena. Primero llenamos los cubos con arena. Ahora volteamos los cubos y los golpeamos un poco. Ahora levantamos los cubos. ¡Y listo! Richard hace un castillo de arena. ¡Te lo presto! Y George hace un castillo de arena. ¡Squit! ¡Squit! ¿Vieron? Jugar juntos es divertido. ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Este juego no resultó muy bueno! ¡Fue culpa de tu hermano! ¡Él fue el que derribó el castillo de George! ¡Tu hermano destruyó el castillo de mi hermano primero! Un momento, niñas grandes, se supone que ustedes enseñarían a Richard y a George a jugar juntos. ¡Es cierto! Ya somos grandes. Y George y Richard son muy pequeños para jugar juntos. Mmm, tengo una idea. George, ¿qué es lo que más te gusta de la zona de juegos? ¡Sube y baja! A George le gusta el sube y baja. ¡Hola, chicas! ¡Hola, Dani! ¡Hola, Dani! ¿Qué le pasa a Peppa? Ya no habla. ¡Oh! ¿Quién quiere uvas? ¡Yo, por favor! ¡Yo también! ¡No puedes mover la cabeza! ¡Eso es trampa! ¡Ni tampoco pestañear! ¡Hola a todos! ¡Hola, Pedro! ¿Qué le pasa a Peppa? Ya nunca más va a hablar. ¿Por qué? ¡Porque habla mucho! ¡Que no hablo mucho! Además, tú caminas así. ¡Uy, mírenme! ¡Soy sucio oveja! ¿Ven lo que les digo? Y siempre preguntas, díganme por qué este y por qué lo otro. ¡Yo no hago esas cosas! Sí se parece un poco a ti, Susy. Hablas tanto como yo. ¡Yo puedo callarme! No es tan sencillo. Pero tampoco es tan difícil, Peppa. Pues entonces inténtalo tú. ¡Vamos a hacerlo todos! ¡Sí, y que nos vea mi mamá! ¡Mami! ¡Todos nos quedaremos callados! ¡Muy callados! ¡Tan callados que si cae algo al suelo se escuchará! ¡Hasta un alfiler! ¡No están callados! ¡Porque acaban de hacer mucho ruido! Podemos guardar silencio cuando queramos. Se quedarán callados a la cuenta de tres. Uno, dos... ¡No estoy lista! Bueno, ahora sí. ¡Una, das! ¡Una, das! ¡Tres! ¡Hola! ¡Ya llegué! ¡Ah! Pensé que no había nadie. Peppa y sus amigos juegan a guardar silencio. ¡No es un juego porque es muy difícil de hacer! ¡Ah, Peppa! Ahora, ¿cómo encontraremos ese árbol grande? ¡Oh! Usualmente soy yo el que choca con los árboles. ¡Mamá cerdita encontró el gran árbol! ¡Qué lista, mamá! ¡Oh, ja, ja! Sabía que seguía aquí. ¡Por aquí todos! Ya casi llegamos al estanque, papi. Ya casi. Pero tengo un poco de hambre. No te preocupes. Hay una cafetería por el camino. ¡Oh, qué bien! Me gustaría una taza de café. ¿George y yo podemos comer helado, por favor? Sí, claro. Habrá helados para todos. La cafetería debe estar justo aquí. ¡Oh! ¿Y la cafetería está detrás de ese montón de madera podrida? Creo que ese montón de madera es la cafetería. ¡Oh! Niños, parece que no va a haber helado el día de hoy. ¡Hola! ¿Qué puedo ofrecerles? ¡Oh! Una taza de café y tres helados, por favor. ¡Claro! ¡Gracias! ¡Delicioso! Siguiente parada. ¡El estanque! ¡Por aquí! ¡Oh! No deberían ir por ahí. Eso lleva directo al arbusto de zarzamoras. ¡Ah! Es un atajo. Por ahí iba cuando era niño. No. Ahora, si quieren ir al estanque, tienen que ir por ese camino. Bueno, yo tomaré el atajo. Bueno. ¿Quién quiere pasar por el arbusto de zarzamoras? ¡Yo! ¿Y quién quiere seguir por el camino? ¡Yo! ¡Una carrera, papi! ¡Ojo! Yo llegaré primero. ¡Adiós! Espero que el estanque siga ahí. Sí. Todo parece un poco distinto de como lo recuerda papá. ¿Qué es esto? Es el estanque. ¡George! Vamos a ver los pececitos. No navegué por todo el mundo e hice una fortuna para salpicar en un bote de pedales. Tomaremos el bote de vela. ¿Sabe cómo usarlo, capitán? ¿Que sí sé cómo usarlo? Soy el Capitán Perro. ¡Vamos, Danny! ¡Todos a bordo! ¡A toda vela! ¡Sí, Capitán Papá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Estamos navegando! ¡Estamos remando! ¡Estamos pedaleando! ¡Mira! ¡Una isla! Podemos ir ahí a hacer un día de campo. ¡Hurra! La isla es muy pequeña para hacer un día de campo. Podemos hacer el día de campo en nuestros botes. ¿Quién quiere un sándwich? ¡Yo, por favor! Tome un poco de pan, señora Pato. A la señora Pato le gustan los días de campo. A todos les gustan los días de campo. ¡Regresen botes uno, dos y tres! ¡Se acabó su tiempo! ¡Uno, dos y tres! ¡Somos nosotros! ¡Veamos quién regresa primero! ¡Hagamos una carrera! ¡Sí! ¡Pedalea más rápido, papi! No creo que pueda pedalear más rápido. ¡Ay, papá cerdito! Mejor pedaleo yo. ¡Rápido, mamá! Esto es muy difícil, ¿verdad? ¡Ajá! El viento nos llevará de regreso, Danny. ¿Qué pasa? El viento se detuvo. Sin viento, el bote de vela no puede avanzar. Tendremos que esperar a que el viento sople otra vez. ¿Cuánto tiempo tardará? No lo sé. Puede tardar semanas. ¿No podemos usar el motor? ¡Oh! Nunca ha habido motores en los botes de vela, Danny. ¡Oh! El bote de vela tiene un motor. ¡A toda máquina! ¡Ja, ja! Ahí estaba, volando por el espacio. ¡Oh! Y luego descendí en la luna. Era muy hermoso allá arriba. No tenía palabras. ¿Eso suena bien? ¿Sabían que se puede brincar muy alto en la luna? ¡Oh! ¿Qué tan alto? Tan alto como una casa. ¿Por qué puedes brincar tan alto en la luna? La fuerza de gravedad es menor en la luna. Ah, sí, así es. Eres un sabiondo, ¿verdad? Edmond Elefante es un sabiondo. Me sentí un poco solitario allá arriba, solo con la luna y las estrellas. ¡Y lo más emocionante era! ¿Qué cosa era lo más emocionante, Abuelo Liebre? ¡No puedo oírlo! ¿Por qué dejó de hablar el abuelo? ¡Ay, no! El Abuelo Liebre perdió su voz. Será mejor que llame al Dr. Brown. Hola, habla el Dr. Brown. Hola, Dr. Brown. El Abuelo Liebre perdió la voz. Ah, ¿y eso es muy malo? Sí, está dando una charla importante sobre cohetes espaciales. Oh, en ese caso iré de inmediato. Hola, Abuelo Liebre. Me dicen que perdió la voz. Diga ah, por favor. Ya veo, sí, es un caso muy serio de pérdida de voz. Por gritar mucho, me imagino. Veamos si un poco de medicina ayuda. Tome esto. Trate de decir ah ahora. Más fuerte. Abuelo, ¿podemos ver el circo? ¿Circo, Peppa? Aquí no hay ningún circo. Entonces, ¿por qué tiene una gran carpa con rayas? Es para la fiesta de jardín de la abuela cerdita. Ah, ¿qué es una fiesta de jardín? Es cuando los adultos salen a hablar entre ellos. ¿Qué desperdicio de una buena carpa? Un circo sería más emocionante. ¿Por qué no haces tú tu propio circo? Sí, podemos llamarlo el circo de Peppa. Ya terminaste de poner la carpa, abuelo. Los invitados llegarán pronto. Abuela, haremos un circo para tu fiesta de jardín. ¡Qué espléndida idea! ¿Podemos disfrazarnos? ¡Claro! Iré por la caja de disfraces. Podemos ser payasos. Y hombres fuertes. Y malabaristas. Mi papá estaba en el circo. ¡Guau! ¿Qué hacía? Vendía las entradas. Toma. Pueden encontrar algo que usar en esta caja de disfraces. Peppa encontró un sombrero. Danny Perro encontró calzoncillos de bolitas y un bigote falso. Pedro encontró un traje de payaso. ¿Quién quiere maquillaje? Yo, por favor. ¿Qué quiere ser cada uno? Yo quiero ser el payaso. Pero, Peppa, ¿dónde está tu traje de payaso? Bueno, tú serás el payaso. ¡Yo quiero ser el hombre fuerte! Muy bien, Danny. ¡Tú eres el hombre fuerte! Yo quiero ser malabarista. ¡Pero yo quería ser eso! ¡Guau! Está bien. Tú serás malabarista. Abuelo. No sé qué artista voy a hacer. Tú puedes ser el maestro de ceremonias, Peppa. Ya tienes el sombrero. ¿Qué es un maestro de ceremonias? El maestro de ceremonias es el jefe. ¡Sí! ¡Hola! ¿Qué puedo ofrecerles? ¡Oh! Una taza de café y tres helados, por favor. ¡Claro! ¡Gracias! ¡Delicioso! Siguiente parada. ¡El estanque! ¡Por aquí! ¡Oh! No deberían ir por ahí. Eso lleva directo al arbusto de zarzamoras. ¡Ah! Es un atajo. Por ahí iba cuando era niño. No. Ahora, si quieren ir al estanque, tienen que ir por ese camino. Bueno, yo tomaré el atajo. Bueno, ¿quién quiere pasar por el arbusto de zarzamoras? ¡Yo! ¿Y quién quiere seguir por el camino? ¡Yo! ¡Yo! ¡Una carrera, papi! ¡Ojo! Yo llegaré primero. ¡Adiós! Espero que el estanque siga ahí. Sí. Todo parece un poco distinto de como lo recuerda papá. ¿Qué es esto? Es el estanque. George, vamos a ver los pececitos. ¡Oh! Papá dijo que los peces eran pequeños, pero son enormes. Los peces han crecido mucho. Ha pasado tanto tiempo desde que vino papá. ¡Como la panza de papá! ¡Oh! ¿Dónde está papá? ¡Oh! Quizás se perdió. Lo llamaré. Hay un teléfono sonando en ese arbusto. ¿Hola? Habla el señor cerdito. ¡Es papi! ¡Ah! ¡Hola! Estoy atorado. ¡Hola, papi! Espera. Te sacaremos. Uno, dos, tres. ¡Tiren! ¡Oh! ¡Eres un arbusto de zarzamoras! ¡Ah! ¡El estanque! Veamos a los pececitos. ¡Oh! ¡Es un pez enorme! ¡Cielos! George se asusta con su propio reflejo. George, no te asustes. Eres tú en el espejo. ¡Oh! Niños, es hora de decidir quién tiene puesto el mejor disfraz. Necesitamos un juez. ¡Yo! ¡Yo! La fiesta es de Peppa. Ella puede ser la juez. ¡Soy la juez! ¡Soy la juez! Papi, ¿qué es una juez? El juez decide cuál es el mejor disfraz. ¡Qué bien! Peppa va a elegir quién tiene el mejor disfraz. Susie, ¿puedo ver tu disfraz, por favor? Soy la enfermera Susie y cuido a los enfermos. Muy bien, enfermera Susie. Y ahora, Dani. ¡Soy un pirata! ¡Cierra la vista! Ahora, Candy. Soy una bruja y te puedo convertir en rana. Yo soy una princesa de cuentos y también te convierto en rana. ¡Niñas, niñas! Lo siento, mami. ¿Quién sigue? ¡Soy un payaso! ¡Es divertido! ¿Rebeca? Soy una zonahoria. Hermoso. Y mi hermanito George es un dinosaurio feroz. Todos los disfraces son buenos. ¡Sí! Ahora di quién es el ganador. ¡Ah, sí! El ganador es... ¡Yo! Peppa, no puedes elegirte a ti misma. ¿Eres la juez? ¿No puedo? Tienes que elegir otro ganador. De acuerdo. ¡La zonahoria gana! ¡Sí! ¡Gracias! A Peppa le gustan los disfraces. A todos les gustan los disfraces. ¡Sí! Aopo. ¡Suscribete! ¡Clara bol fragan!